¡Hola chicos! ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡Para nada! Estoy esperando por la pregunta ¿Qué es la oposidad de bajar? ¿Qué pasa, madre? ¡Ay, esta está bien aguantada! ¡Ay, tengo miedo! No, tengo miedo, mi amor. Si tú saltas, yo salto. ¿Qué? Ok. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, man! ¡Tengo que ir a 100 plus de 3 segundos! ¿Quieres un countdown? ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Pedima el carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué lindo! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá qué lindo! ¡Eso es un avión! ¡Casi chocamos el avión, ¿sabes? ¡Mirá qué lindo! ¡Qué brutal delito demasiado! ¡Mirá qué lindo! 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 ¡Sí! ¡Oh, dios! ¡Oh Dios mío! ¡Qué frío! ¿Qué tal con el calentón, hermano? ¡Excrito! ¡Oh, te olvidaste! ¡Ese pequeño detalle! ¡Kick your legs out! ¡Yúlen me in! ¡No. 3! ¡Pierna afuera! ¡Pierna afuera! ¡Oh, man!